El doblaje latino de Boku no Hero Academia ya está disponible en Fanimation para México, pero yo estoy en Perú, ¿cómo le hice? ¡Qué pía del hackeo! Obviamente se iban a filtrar las escenas por todo internet, y las críticas ya comenzaron a llegar. ¿Serán justificadas? ¿Será que estarán exagerando? ¿Será que realmente parece Boku no South Park Academia? Amigos y amigas, espero que todos estén súper bien y preparados para un análisis y comparación de una escena muy apasionante, el Delaware Smash de Deku Contramuscular. La razón por la que he seleccionado esta escena es porque es la que creo yo es la mejor escena doblada de toda la serie. Señor, sí, señor. Es una escena muy difícil de actuar, sin embargo, el joven actor de 16 años, Sebastián Reggio, o Reggio, de nacionalidad venezolana, chamo, dio unos gritos en los que se dejó el alma, acercándose mucho al impacto emocional del audio original, y eso en este anime es decir bastante. Así que voy a tomar tramo por tramo toda la escena desde antes de la colisión entre ambos contrincantes, y aquí podremos apreciar varios de los detalles y razones por las que el público se ha quejado, y analizaremos si están justificados o no. ¡Comencemos! ¡Es tu única salida y su comidoria! ¡Tienes que salvarlo! ¡Debes recordar tu origen! A ver, en esta primera parte Deku está teniendo una conversación consigo mismo, se responde mentalmente y cuando lo hace tiene otra actitud. Cuando nos muestran la pantalla en rojo, habla asustado, busca huir y salvarse. Cuando hacen un primer plano a su rostro, responde su lado de héroe. Se calla a sí mismo, trata de mantener la compostura. Esta interacción interna se hace evidente en el audio japonés, pero en el audio latino no sucede igual. Se oye como un soliloquio de corrido y algo tropezado, un poco confuso por la falta de cambios de intenciones. Como siempre les digo, algo que nos facilita evaluar las emociones transmitidas en una actuación de voz, es cerrar los ojos y escuchar solo el audio. El audio en sí nos tiene que dar a entender el estado emocional del personaje, Como lo notamos, en español latino mantiene el mismo ritmo y emoción. No parece que hubiera una autorrespuesta, es probable que esto sea un error de dirección. Aquí Deku en estos fragmentos podría decirse que está bien, se oye centrado y determinado. El acento neutro es algo por lo que se le ha cuestionado bastante a este doblaje, sin embargo, hay fragmentos en los que no se hace muy evidente. Respecto a Cota, el pequeño actor Martín Fajardo la tuvo muy difícil, ya que es aparentemente novato en esta profesión, y tuvo que interpretar a una voz que fue dada en japonés por una actriz mayor de edad, y con mayor experiencia, el contraste es muy notable. En cuanto a su actuación, pues sí, se nota que aún le falta práctica, pues se oye como alguien que intenta actuar asustado, no se oye como al niño asustado que vemos en pantalla, que quiere huir, y que está tratando de insistirle a Deku que se lo lleve. Pero ahora sí se viene lo mejor de toda la escena, lo mejor de este doblaje. ¡Horol! ¡Al cien por ciento! ¡Vitoria! ¡Kidrois! ¡Dosha! ¡Sakirio Ezo! ¡Sakirio Ezo! ¡¿Qué? ¡¿Qué pasa?! ¡Es más débil que antes?! Muscular es un personaje con un desequilibrio mental, es alguien que disfruta asesinar y es impulsivo y violento. En el doblaje latino no llena esa actitud, ¿le faltó más de ese personaje que se regocija mientras ataca a un niño o a un adolescente sin piedad? Hay que estar loco para eso. Sin embargo, Sebastián Reggio, la voz de Deku, dio un Detroit Smash con mucha pasión. Yo espero que lo esté haciendo con una técnica adecuada para gritos, que no se lastime, porque se nota que le puso mucho empeño. Pero ahora sí, ahora sí se viene... ¡Me vengo! ¡Lo mejor! ¡No me vengo! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Te aplastaré! ¡Te aplastaré! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!